Qué bonito, muy bonito. Lo vamos a regular, lo vamos a montar, lo vamos a mimar, el kit específico de BMW que lleva este cepillo. BMW X6 2022, aquí lo tenéis, qué bonito, muy bonito. Si no fuese tan bonito, no me metería con el sonido. Bueno, el caso es que tenemos aquí este BMW X6 que ha confiado en nosotros, como siempre, para disfrutar, vivir la experiencia y vivir el sonido y la calidad de sonido. Os vamos a enseñar un poco todo el proceso de instalación de este vehículo, como venimos haciendo en todos nuestros vídeos, sobre todo para manteneros informados de la gran cantidad de cosas que se puede hacer en vuestro vehículo y esperamos que os sirva de ayuda. Bueno, en este caso es un BMW que le vamos a colocar seis altavoces delanteros de la marca Gladden. Debajo del asiento irán los buffers, los medios que van en la puerta y el agudo que va en el montante o tweeter. Vale, también haceros referencia que en este caso le hemos colocado unos embellecedores, creo que es de la marca Blumester o Harman o... Bower and Wilkins. La verdad es que quedan muy bonitos, eso no afecta al sonido, a la calidad de sonido que le hemos montado, pero le da un toque muchísimo más pro, muchísimo más bonito porque son rejillas que van iluminadas. Bueno, mi compañero lo va a enseñar en el vídeo, que es algo que también hacemos, ¿vale? Para darle ese toque elegante, bonito y luego pues el sonido que es nuestra máxima prioridad. Bueno, que me enrollo. Parte delantera, seis altavoces, woofer medio y tweeter en activo. Insisto, siempre nos gusta trabajar estos kits en activo porque conseguimos el máximo rendimiento de cada altavoz. Lo podemos cortar como nos dé la gana para conseguir la máxima fidelidad de sonido en nuestro vehículo. Todo esto movido con el motor, el corazón, el pulmón de una Pico 810, ¿vale? De Mosconi, que es DSP, por eso podemos procesar absolutamente todos los altavoces. Y luego en la parte trasera lleva un kit, en este caso es vías separadas, pero se suele montar un cuasial, ¿vale? Estas vías separadas van en pasivo y todo, pues bueno, como vais a ver, mi compañero lo vamos a regular, lo vamos a montar, lo vamos a mimar y lo vamos a escuchar. Espero que os guste, espero que os flipe y os esperamos para cualquier cosa de vuestro BMW, sonido, Madrid Audio, os quiero. Bye, bye, bye. Bueno, pues os voy a presentar el kit específico de BMW que lleva este pepino, ¿vale? Como no podía ser, ¿vale? De otra forma, Gladden 202 BMW, ¿vale? Este kit se compone, bueno, por supuesto, dais sus instrucciones para una correcta instalación, nosotros no lo sabemos ya, se compone de seis vías, ¿vale? Que serían, aquí os lo voy a enseñar, los medios que entran, encajan perfectamente en el hueco de origen de este coche, ¿vale? Porque es un kit específico para la BMW, si os fijáis, dispone de estos tres anclajes que encajan perfectamente en el mismo hueco del medio de la puerta, ¿vale? Seguimos, aquí también tenemos los filtros, estos filtros, es un filtro pasivo que lo que hace es darle el corte específico al medio y el corte específico al Twitter, ¿vale? En nuestro caso, como lo hemos hecho en activo, los filtros no los necesitamos ya que lo vamos a cortar directamente desde el alma de la fiesta que es la Pico 810 de Mosconi, ¿vale? Ahora os la voy a enseñar, volvemos a meter esto aquí en su sitio y vamos a enseñaros los bufes, los bufes... Aquí los tengo, ¿vale? Van debajo del asiento, muchos de vosotros seguro que no sabéis que vuestro BMW, justamente debajo del asiento hay una pequeña rejilla y en esa rejilla se encuentra el altavoz de origen que es el bufes, ¿vale? Pues en el caso de Gladden, este es el altavoz, fijaros qué composición, qué terminación, un imán extraplano de neodimio, ¿vale? Y es un altavoz de 8 pulgadas, el que viene de origen es un altavoz de 6, solo por la dimensión de pulgadas ya nos está diciendo que es un grave muchísimo más contundente y muchísimo más dulce. Vamos a enseñaros, como os he dicho antes, el alma de la fiesta, que es la Mosconi Pico 810. Todo bien recogidito, lo primero, que las cosas bien hechas bien parecen. Aquí la tenemos, Pico 810, amplificador, procesador, DSP, digital y fijaros qué tamaño. Aquí tenemos todas las entradas, todas las salidas o viceversa, ¿vale? Pues este cacharrín podemos comandar en activo todo el coche. Podemos comandar en activo los 6 altavoces delanteros y los 2 altavoces traseros, ¿vale? Eso es Pico 8, que serían 8 canales, 10, ¿vale? Aquí tenemos todo el cableado. Y con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Tanto medios agudos como woofer, lo cortamos al gusto que nosotros queramos o para sacar el máximo partido del altavoz, ¿vale? También podemos jugar con los retardos de tiempo, con las fases, para conseguir que la escena, que parezca que nos están cantando en el centro del salpicadero, como si estuviéramos en una sala de audición, en un concierto o en cualquier sitio de música en directo. La verdad es que es impresionante el resultado de cómo suena este kit, ¿vale? ¿Qué más contaros? El tema de los agudos. Los agudos, como bien sabéis, tienen que ser muy direccionados. Un agudo son las frecuencias de las voces, las guitarras, frecuencias altas, que si yo ahora os estoy hablando y me giro, ya no me oís igual. ¿Por qué? Porque las frecuencias agudas tienen que ser muy direccionadas. Por eso los tweeters suelen ir arriba, ¿vale? En los montantes o en el salpicadero. Incluso en algunos vehículos ponemos hasta unos pequeños spots para darle toda la direccionabilidad al agudo. Y os voy a enseñar lo que lleva en la parte de atrás, que es un coaxial. Aquí tenemos el altavoz trasero, coaxial, que es exactamente igual que el delantero, pero incorpora el tweeter en el propio altavoz. Y como os fijáis, lleva los mismos anclajes para que entre perfectamente en el hueco de origen de nuestro berlino. Con un imán, como os he dicho antes, de neodimio. Y os quiero enseñar un juguetito que, bueno, pues se monta en algunos vehículos, siempre y cuando el cliente lo quiera y quiera conseguir la máxima calidad, ¿vale? Que es este cacharrito. Esto es un AMAX. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros directamente con este cacharrito, conectándonos con nuestro teléfono vía Bluetooth, entra la música directamente en el amplificador procesador. Con lo cual, la calidad es impresionante porque no pasa por ningún filtro ni pasa por ningún ajuste de la radio de origen, ¿vale? Algo 100% recomendable. Sin más, espero que os haya gustado lo que lleva este BMW. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!